Bueno, para cargar la batería, este es el cargador que vamos a ver. Que como podéis ver, tiene este cable y luego trae la fuente de alimentación que tiene esta salida. Lo primero que tenemos que hacer es enchufar la fuente de alimentación en el agujero que tenemos detrás. Una vez que lo enchufemos, vamos a ver que parpadean estas luces. Ahora tenemos que enchufar los dos conectores banana. Y tenemos que enchufar el rojo al rojo y el negro al negro. No nos equivoquemos porque nos cargamos la batería. Rojo rojo, negro al negro. Ahora conectamos el amarillo de la batería con el amarillo del cargador. Y este blanco que sale de la batería entra en estos blancos que vemos en el frontal del cargador. Solamente caben uno, así que no hay problema. Una vez que lo hayamos conectado, esperamos un ratito y las luces pasarán a roja. Es automático, no hay que darle a nada. Una vez tengamos las luces en roja, ya solamente tenemos que esperar que la próxima vez que vengamos al cargador para saber que la batería está cargada porque todas las luces vuelvan a estar en verde. Y nada más. Muchas gracias.